Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos aquí a Johan Bonilla, él es de la Alianza Francesa, pues nos viene a hablar sobre una invitación a la Francofonía 2023, pues ya muchas actividades que han venido realizando y otras que nos van a conocer, que van a estar llevando a cabo. Buenos días, comentanos un poco primeramente qué es la Francofonía. Buenos días, Darlene, muchas gracias a Canal 12, a vos también siempre por recibirnos. La Francofonía se viene celebrando ya desde hace alrededor de 40 años y es una, vamos a decir que es una fiesta que inicia con el objetivo de plantear una propuesta cultural, digamos, a nivel global sobre la lengua francesa. Es decir, es como se puede compartir a través de la cultura a partir del lengua francesa. Actualmente hay alrededor de 321 millones de personas en el mundo que hablan francés, es decir, que no es una cifra mínima. En los cinco continentes, entonces, el Día de la Francofonía se celebra a nivel global, más de 100 países se conectan para celebrarlo. En Nicaragua nosotros decidimos no solamente hacer el día, sino el mes de la Francofonía. Entonces, esto implica una serie de actividades, cine, conciertos musicales, teatro, danza, actividades lúdicas para niños, para jóvenes, gastronomía, evidentemente, y que no solamente aglutina a Francia en sí, sino a todos los países francófonos. En el caso de Nicaragua tenemos el apoyo del convenio con Cooperación Suiza, evidentemente la Embajada de Francia, la Embajada de Canadá, que la provincia de Quebec es francófona, la República también Argentina nos acompaña en este sentido, y otras asociaciones y empresas. Entonces, digamos que es un equipo compositivo que formula este proyecto que lo venimos preparando desde inicio de año, y que la Francofonía se da a partir de eso. Entonces, arrancamos a inicio de este mes, y vamos durante todo el mes con una jornada de actividades, incluyendo, por ejemplo, hoy tenemos la inauguración de una exposición de dibujo. El día martes tenemos una película a las 6 y 30 de la tarde, que es presentada por la Embajada de Canadá. El día jueves tenemos una charla sobre Matisse, sobre Henry Matisse, que es un artista impresionista francés del siglo XIX. Entonces, durante toda, como te digo, es un despliegue de actividades que se va creando, se va generando, y también nos vinculamos con universidades, con colegios afiliados que reciben la clase, ya sea optativa o no, dentro de su currícula. Y bueno, eso, por ahí. Ahora, en este caso veo que hasta conciertos van a tener. Sí, casualmente, por ejemplo, el día martes 28 de marzo tendremos a Marc, Emon y Mila, que es un dúo franco-suizo que viene a Nicaragua. Ellos andan haciendo una tour centroamericana, entonces vienen al país a presentarnos sus canciones, su música. Y el día jueves 30 tenemos lo que le decimos la noche de la francofonía, que entonces vamos a tener un repertorio de... Va a ser como una especie de viaje geográfico por diferentes partes, África, Suiza, Holanda, Asia, Latinoamérica. Entonces, canciones de cada uno de los países musicalizadas y ambientadas, digamos. Todas estas actividades que menciono son abiertas y gratuitas, libres al público. ¿Cómo pueden encontrar esta información? En nuestras redes sociales, Alianza Francesa de Managua, tanto en Facebook como Instagram. De cualquier manera, si también de repente en algún momento se puede compartir la información, a través de Buenos Días, perfectamente nosotros podemos brindar mayor información sobre la agenda, que pueden verla ahorita en pantalla, por ejemplo, ¿no? Y el despliegue de actividades que se va a generar durante toda esta jornada. Ahora, ¿las personas pueden llegar? ¿Hay que cumplir algún requisito? ¿Entrada gratis? ¿Cómo son estas actividades, digamos, para el público que quiera entrar, conocerse, dar un poco más de todas estas culturas? Todas las actividades que se muestran son gratuitas, libres, salvo hay una masterclass que vamos a hacer con este dúo, que es precisamente para colegios, ¿no? Entonces, una masterclass de guitarra y de canto, que vamos a hacer con los chicos del colegio francés, con los chicos de otras escuelas que se nos van a liar el día martes 28 por la mañana. Pero todas las actividades que pueden ver en el programa son de tipo gratuito y libres para todo público. Ahora, ¿para este año, digamos, qué es lo novedoso que ustedes están presentando en relación a las actividades del año pasado? Esa es una pregunta importante porque siempre planteamos un tema para cada año, ¿no? En todo caso, el tema de este año es abrir el debate, es decir, abrir el diálogo intercultural. Evidentemente, eso es como parte del talud que se genera siempre en una francofonía, pero como elemento innovador vamos a decir de que en este momento tenemos más o menos, si mal no me equivoco, son 10 escuelas afiliadas a Alianza Francesa. Entonces, eso permite también poder generar una actividad, vamos a decir, una agenda pedagógica. Con ellos, a través de la cultura, nos damos cuenta que el arte y la cultura también tienen un gran efecto multiplicador en la sociedad, sobre todo en los chavalos, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Entonces, queremos incentivar esa parte. Entonces, precisamente la francofonía está muy vinculada con el aspecto formativo, vamos a decir. No solamente desarrollamos actividades culturales, sino que también hay una parte de aprendizaje, de aprendizaje de eso. Entonces, eso va transversalmente en toda la agenda mencionada, por ejemplo, de que tenemos una exposición que inauguramos el día de hoy, también invitados, el público que nos está viendo. ¿En qué consiste la exposición? La exposición es una exposición de dibujo de, vamos a decir que los principales artistas contemporáneos de Nicaragua en este momento, entonces, y también algunos artistas emergentes que están labrándose su carrera actualmente. Entonces, la exposición consiste en eso. Van a haber cuatro performances hoy también, incluida en conciertos, pintura en vivo, etcétera, y la exposición va a quedar, ¿no? Es decir, planteamos hacer visitas aquí, hadas, también si hay grupos de personas que nos están viendo, colectivos, universidades, colegios, que desean ir en grupo, perfectamente podemos hacer una visita guiada junto con los artistas para poder darle más contexto. Entonces, ese valor de la parte del aprendizaje y la formación es lo que estamos queriendo impulsar principalmente, ¿no? Ahora, esa expectativa que ustedes tienen para este año, me imagino que, pues, muchas personas llegan, pues, ya los artistas que tal vez están iniciando, pues, es una oportunidad para dar a conocer su talento en estos tipos de eventos. Totalmente. Es decir, la francofonía, si bien es cierto, es una fiesta de la lengua francesa, pero sí, evidentemente, es una fiesta de la lengua francesa en comunión con la cultura y con la comunidad local. De otra manera, no puede ser posible. Entonces, también, como menciona Darlene, es una buena oportunidad, no solo para ver como el radio de las actividades culturales y vamos a decir que la comunidad artística está haciendo en el país también, sino por también darlos a conocer, apoyarlos, promoverlos, pero también, ¿por qué no? Aquellos que tienen alguna espinita, ¿no? De poder explorar el arte, poder explorar la cultura, perdón, quizás es el momento adecuado, ¿no? Para acercarse y darse cuenta a partir de que uno ve ejemplos que son muy cercanos, uno puede decir, ah, quizás yo también puedo pintar, yo también puedo cantar, yo también puedo tocar la guitarra. Y eso no solamente es algo que sucede con niños, sino también con gente adulta también, que de repente tienen ganas de explorar otras cosas que no han explorado en sus vidas y que se dan cuenta de que es perfectamente posible. Entonces, también creo que ese es el efecto multiplicador que decimos nosotros también que la cultura genera. Ahora, ¿se abran entonces, digamos, muchas oportunidades? Me imagino que también hay intercambios de experiencia, en el caso de que si viene un artista, pues, internacional, con los nacionales, pues, ahí hay ese intercambio, ¿así? Sí, evidentemente el intercambio cultural, el diálogo intercultural siempre es algo primordial, ¿no? Y nos interesa muchísimo poder generarlo. El año pasado tuvimos a la compañía de danza contemporánea Iván Alessandre, que nos visitaron desde antes, ¿no? Este año vamos a tener a Marc y Mila, que es este dúo franco-suizo que se presenta en el martes 28. Y entonces eso, poder generar, como decís perfectamente, ese intercambio es algo sumamente importante también, porque le da valor, ¿no? A la labor, digamos, ¿no? Y también un poco de un incentivo social también. Bueno, ya para finalizar, pues, recordarnos esas actividades pendientes para las personas que quieran participar. Sí, son muchas cosas sucediendo, entonces, creo que lo más recomendable es que puedan visitar nuestras redes sociales, también pueden llegar a Alianza Francesa, tenemos un café ahí muy simpático, ¿no? Donde uno puede comer, donde uno puede tomar, y también pueden empaparse un poco de lo de la agenda. De nuevo, enfatizar la invitación para hoy, que tenemos la inauguración de la exposición Casi Dibujo. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, pero que también nos acompañen en el resto de actividades que se van a desplegar durante el resto del mes, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Listo. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, Canal12 arroba canal12.com.ni, Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.